Mira todo lo que dijo de la recién nacida Ricky presumió su envidiable figura. Foto, Pascal S. Gretain, Getty Images Ricky Martin desfiló este domingo por la alfombra de los Golden Globes y, por supuesto, la pregunta obliga es por la llegada de su hija junto a su marido J. Juan, Lucía Martín Joseph, de la que aseguró que los tienen encantados. Es una muñeca, nos tiene enamorados a todos, es una hechicera, le dijo el cantante a la reportera de El Gordo y la Flaca cuando le preguntó por la llegada de su tercera hija y la primera con J. Juan. Ricky, quien estaba en la ceremonia como parte del elenco de, Versace, serie que se llevó el Golden Globes a la mejor serie, explicó que la llegada de Lucía era algo que deseaba desde hace años, y que había planificado. Y así es porque en varias oportunidades el astro boricua manifestó su deseo de ser padre de una niña. Pero eso no fue lo único que Ricky le reveló al show de entretenimiento de las tardes de Univisión, también les dijo que este año estará lleno de nueva música y de más actuación. De hecho adelantó que en cuanto a lo musical en primavera dará una sorpresa. Recuerda que el último día del 2018, Ricky Martin y J. Juan Youssef sorprendieron compartiendo la noticia de que eran padres de una niña, Lucía, quien había llegado al mundo en Navidad. Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin Youssef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como J. Juan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida, dijo el cantante en ese momento. Y aunque ambos confiesan en las redes no tener tiempo para dormir, como el mismo Ricky declaró están felices y enamorados de la bebé.